Los talleres son todos prácticos y teóricos. Vamos a estar trabajando durante este ratito viendo cómo hacemos estas actividades. Entonces, el que tiene los blocs de papel de cañón y azúcar podemos usar la parte de atrás del bloc. Cartón, tijera, lápices, marcadores y témperas, como en mi ejemplo, ideal. Bueno, vamos a ir recortando. Fíjense que yo dije de hacer una forma de una jirafa. ¿Y esto parece un cuerpo de jirafa? No. ¿Esto parece un cuerpo, un cuello de jirafa? Sí, yo qué sé. La cuestión es dar, simbolizar, hacer de cuenta que es parecido, porque el arte es eso. Uno no tiene que buscar exactamente cómo es el cuerpo de la jirafa, sino que vamos viendo cómo puede ser mi jirafa particular. Jirafa sale por ahí también. Muy bien. Primer punto para después seguir dibujando. Yo quiero que coincida esta parte con esta parte. ¿De qué manera lo hago? Tiqui con tijera. Tiqui con tijera. ¿Puede encastrar solo así? Sí, puede, se sostiene. Esto es lo que queremos. ¿Cómo encastra mejor? Por favor, si aparte de hacerle el cortecito al cuerpo, le hago el cortecito al cuello. Entonces, tuqui. Tiqui. Y acá no le saca nadie este encastre. Nadie. Un perro, un gato. No se lo saca. Pueden tener en sus casas morder, ¿no? A ver si les sale. Seguramente no se les va a sacar. Entonces, tengo cuello. Tengo cuerpo. ¿Qué me faltan? Pues que me faltan las patas. Y para ponerle estas patas, miren esto. Este va... Miren, acá alguien que me decía ¿Podemos hacer un molde? Y yo de las patas, por ejemplo, puedo recontra hacer un molde porque las patas de un gato, de una jirafa y de un león tienen algo en común. Que son dos de adelante. Y yo ponen dos de atrás. Entonces, ahora la vamos a hacer. Pero fíjense que esta encastraría, ¿sí? Y eran de mi jaguarete de las yungas de Jujuy. Entonces, seguimos. Seguimos a Bingo. De la ciudad de Fría, Santiago del Estero. Bien. Listo, Gabriela. Podemos seguir entonces. ¿Con qué seguimos? Voy a poner... Voy a bajar para la gente de YouTube. A la gente de YouTube le digo que cualquier cosa, para que sepan, que estamos transmitiendo al mismo tiempo por éxito-ok en Instagram. Por nuestro Instagram de Abraham Mancha, para quien nos quiere seguir, no estamos transmitiendo. Y al revés le digo. A la gente de éxito-ok estamos en papel de caña en YouTube. Y dicho todo esto, voy a bajar un chiquitito para la platea youtubense y voy a hacer la cara de la jirofo. Y ya que estoy acá, le hago unas orejas. Y ya que estoy acá, le voy a hacer... ¿Vieron que les mostré esto? Bueno, gente... Acá, ¿les mostré esto? A ver cómo hacemos esto. Se los voy a mostrar. Es como que hago una U mirando para abajo, arriba hago como otra U mirando para abajo. Ahora les muestro a la gente de Instagram, ¿eh? Y creo que lo hice un poquito chiquito. y la parte del pie. Esto fue lo que yo hice. Les muestro por aquí... ¡Tú! No sé si me están viendo bien. Vos decime, Mar, si me ven bien. Ahí sí, yo ya vi que me ven bien bien. Esto es lo que les decía de la U. Hice una U para abajo, arriba otra U para abajo, pata, 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 pata. Recortation. Y miren, a simple vista, porque estaba concentrada en dibujar y no estuve pensando en el tamaño del cuerpo, tal vez me quede un poco corto. Tenemos que tener el registro, estar bien atentas y atentos para que sean más o menos... ¿Tiene la medida de las patas? ¿Tiene la medida de la cabeza en relación al cuello que yo hice? Hay que prestar atención a eso. Vino Chaco, también resistencia, qué hermosor. Me acuerdo del perro Fernando de Chaco. Acá estoy bien, en medio. Y del fogón de los arrieros de resistencia, Chaco, qué lindo. Hola Fer, Cami, Cris y Guille. Bueno, a recortar un poco. Importante, si voy a recortar, para los distraídos como yo, yo si me pongo a hacer arte, la verdad que estoy pensando en lo que estoy haciendo y tal vez pierdo registro de qué es lo que pasa en el mundo, afuera y me puedo desconcentrar. Cuando recorto es importante no desconcentrarnos de la otra mano. Si yo estoy recortando, con trincheta es, bueno, yo no lo recomiendo para los más chicos, pero con tijera, siempre en la mano, tiene que estar consciente atrás de la tijera, no cerca del filo. Y esto se los digo no solamente para estar atentos con la tijera, sino para estar presentes y conectados con los que están haciendo ahora. Sin pensar en que quiero jugar a la pelota en dos horas o a la play o a lo que fuera. Pienso en este momento y disfruto y le pongo todos los detalles y todo lo que me pueda dar artístico esto. Bien. A ver, ¿vos te acordás, Marina? Si la persona que dijo de los patrones el nombre, ¿no te acordás? Ya pasó de largo. Bueno, porque miren, voy a hacer como un molde acá. Como tienen que ser iguales las dos piernas de adelante con las de atrás, porque si no sería un conejo y me quedarían adelante unas y otras atrás. Aunque no son exactamente iguales en los animales. Vino Jujú y el jaguarité y el pucán que yo saqué. Hola, Fernando. Miren, esto es hacer un molde, un patrón. Hice estas patas, las apoyo acá y voy a dibujarlas. Miren, ahora les muestro a los instagramers. Dibujo, en realidad es como que si calco, contorneo, calco no, dije cualquier cosa. es como si sí, es un contorneo. ¿Hay otras palabras mejor, Marina, para usar? Porque estoy diciendo una palabra que es un poco polémica. Ustedes me saben entender igual, ¿no? Bueno, aquí estamos. Hice el contorneo, 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 contorneo. Este es el tema del verano de éxito que se llama contorneo, contorneo, contorneo. Un temón, mucha letra, mucho concepto, pero es pegadizo que eso es lo que buscamos con los temas del verano. Así que, contorneo, 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 contorneo. Bien, recortamos. Concéntrense, esto de que se distrae la profesora, no, no es mentira, de verdad. Estoy por las patas, el segundo par de patas. Hola de Bariloche, que Marina y yo nos vamos a Bariloche en breve. Qué ganas de estar en Bariloche. Y en Mar del Plata vamos a estar con Abraham Mancha también. Ah, síganos por Abraham Mancha que tenemos cuenta de YouTube y de Instagram. Y estamos siempre haciendo estos vivos con éxito, proponiendo a docentes, alumnos. En San Juan están acá en Instagram, me dice Marina también. Fíjense, fíjense, fíjense. ¿Qué dice acá? Tuki. Después del contorneo, contorneo, vino el ensamblo, ensamblo y contorneo y contorneo. Y ensamblo y contorneo. Vamos a ensamblar acá. Entonces, si yo hice esta pestañita aquí, voy a hacer otra en el cuerpo de mi jirafa. Tuki. Tuki. Ensamblo. Que te ensamblo, que te ensamblo, que te ensamblo. Hay una propaganda que te clavo a la sombrilla un poco vieja, chicos y chicas. Habrá que googlearla porque la profe se está poniendo vieja y dice propaganda de vieja. A ver. ¿Yo dije que me estoy poniendo vieja? No. Esto lo vamos a editar porque no me estoy poniendo vieja. De Rosales de Feliciena entre Ríos. Con la hoja 4, si lo podés hacer, lo podés hacer, pero no tiene. Se te va a hacer así. Podés hacer como los que meten debajo la cabeza abajo en un pozo, ahí te sirve. Pero mejor con un cartón. Bien, acá tenemos ensamblado lo que tenemos que probar es que se puede apoyar y que quede parado. Es esencial. Pónganle que no les queda parado como es este caso. ¿Se ve ahí que está parado? Confíen porque está parado. Puedo mover doblar el cartón. ¿Sí? Hay algo que es muy importante cuando en las bellas artes en el arte creativo lo que fuera es todo lo podemos lograr de algún buen modo es usar un poco más la cabeza y hacerlo a la medida que yo quiera porque este es un juguete a mi medida. Yo voy a jugar y ponerle cabeza. Es más, miren, y si quiero doblar esto que me contúr, ¿sí? Es más, lo voy a dejar así, no le voy a poner cabeza, otra cabeza. Miren qué linda que me quedó la cabeza de mi jirafa. Le podría poner acá unas orejas de burro, por ejemplo, o después si le quiero poner la cabeza de la vaca o la cola de la vaca, está bueno ir alternando, ir poniendo un animal de uno, del otro. Miren este, yo también un poco, le puedo poner algunas plumas del tucán que hice, ¿no? Otro, antes de seguir, porque, miren acá, otra idea que está buena. Esto me quedó restos de cortes y fíjense que para mi jirafa me recontra sirve y piensen que no todos los pliegues vienen de abajo. En mi jirafa, acá el pliegue va a venir de acá. Fíjense, toqui, toqui, acá tiene que estar el corte y del otro lado. Ahora les voy a mostrar. ¡Qué bueno que te sea de mucha ayuda! Llegó Santa Fe, llegó Entre Ríos, Entre Ríos ya dije, creo. Estos vivos, aparte quiero aprovechar que los puedo leer a todos, que a veces puedo leer cuando somos menos, en verano somos menos, voy a aprovechar. Así hice y me cuentan cómo van, qué están haciendo, si hicieron un caballo, si hicieron una monga, ¿qué hicieron? Leonela, ¡ay, qué lindo! ¿Estás haciendo con tus papás? Voy a dar una sugerencia. Ven que está en color cartón gris, ven. yo, porque yo ya hice un montón de estos, entonces la experiencia me va llevando a hacer las cosas de una manera más disfrutable para mí. ¿Y qué significa más disfrutable? A mí me gusta divertirme cuando hago arte. Si no me gusta lavar pinceles y trato de usar uno solo. Si creo que voy a hacer más rápido usando cinco pinceles y los uso, depende del día voy a usar una cosa o la otra. ¿Y qué hice primero? Para no estar pintando todas las piecitas del cartón que viene en este caso que usé del bloc de éxito, ¿qué hice? Directamente antes de empezar pinté distintos cartones. Entonces, después me era mucho más fácil recortar, es más, voy a hacer uno a vivo, ¿no? Uno chiquitito. Hola Prana, hola Gonzalo y Mateo. Bien. Por ejemplo, podría hasta repetir este, bueno, lo voy a hacer en el momento a ver qué sale, o un pájaro, bueno, no sé, vamos a ver qué sale. Yo recorto directamente, ustedes pueden dibujar si les da más seguridad, otra, les ofrezco confianza a ver qué sale. ¿Puede ser un animal inventado? ¿Puede ser un animal que para poner acá arriba de la jirafa? Bueno, pensémoslo, todo está permitido porque hacer volar la imaginación es una sorpresa porque no sabés si te vas a encontrar haciendo un animal acá arriba, haciendo una persona, haciendo un retrato de tu primo, yo qué sé. Bueno, vamos, tengo, cuerpo, voy a hacer uno rápido. Listo. hay más. Voy a hacer con... No sé. También voy a hacer el cuello, voy a hacer como el que dice antes y la cabeza en tiempo récord. Cuello. Cabeza. Entonces, en principio, pliegue, cortecito, 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 chuki, tuqui, acuérdense, si quieren ver que esté bien pegada. No hace falta que copien en toda la profesora, ¿eh? Bueno, entonces, tengo la cabeza en pliegue, tuqui, acá. Tuqui. Y se viene otro tuqui, acá. ¿Acá la profesora pintó de los dos lados esto? No. ¿Está bien? Todo está bien. Pero no, hay que pintar de los dos lados así, queda lindo de los dos lados. La jirafa podría tener cola de mamut, por supuesto, o cola de persona, sería re gracioso con cola de persona también. No se salten nada más. Bueno, a ver. Encastro, 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 encastro. En principio, este es mi animal. ¿Lo ven? Lo puedo plegar, puede estar mirando para allá, puede estar mirando para Marina, puede estar mirando para acá. No sabemos. ¿Se entiende? Después me faltarían las piernas y que tengo un buen apoyo. ¿Vamos? Les voy a mostrar antes de terminar. Yo les hice en este... ¡Ay, lo desarmé! Se los voy a mostrar de aparte. Después lo volvamos otra vez. Yo hice un re animal print, ¿vieron? ¿Qué es animal print, Romina? Son como las... las huellas de la piel. Son como los tatuajes, pero muy naturales, de los animales. Los sellos que tienen. Entonces, ¿qué hice? Hice como un circulito, circulito, una mancha adentro y manchitas, 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 manchitas. Manchitas, 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 manchitas. Recuerden, esto lo pueden pintar con marcadores, con témperas, Hay algo que es importante, que son las marcas en la piel. Que los animales tienen marcas distintivas. Y hay algo que a mí me gusta mucho, que lo uso mucho cuando hago trazos meditativos, que es repetir. Tac, 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 manchita, 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 manchita. Vamos a hacer algunas antes de terminar. Las voy a hacer con negro, que contrasta más. Pincel. Voy a buscarme un pincel un poquito. Para que aprovecho y les muestro algo de los pinceles. Tenemos dos tipos de pinceles. Pincel chato. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Yo soy un pincel chato. Tac. Ahora, denle la mano y el mucho gusto al pincel redondo. Tuqui. Tuqui. ¿Ven? Uno me deja ver una línea y otro es como si me mostrase un punto, ¿está? Cuando apoyo. Voy a usar el redondo. Mojo un poquitito en agua, mojo un poquito en el acrílico. Ay, acá se puede usar lápiz y recontra. Yo uso un marcador para que me vean por la camarita. Acá Soledad tiene un perro que tiene un ojo celeste y otro marrón que es precioso. Ay, así le uno marrón y otro celeste al lado. Mira, miren, si fuera cebra este, yo haría así. Tuqui. 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 Vamos a poner más color. Pueden dar tips para silbar me pueden dar también porque así me sale. Yo hasta ahí. Acepto tips. Bien. Y si yo quisiera hacer, por ejemplo, que el cuello sea de manchas. Ahora me río y no puedo. Puedo hacer así como lunarcitos. Puedo rodear la mancha. Y esta parte a mí me encanta. Como buena pintora es la parte que más me gusta. Bueno, ahí ya me estoy desconcentrando. Que sea un animal. Un hermoso día de plaza en Chubut. Ay, che, qué bien. ¿Se entiende? Si yo quiero hacerle girar la cabeza a mi personaje, puedo girar la cabeza, le puedo poner, no sé, si quiero dejarlo móvil, pegamento. Fíjense, si quiero que subirle, como les dije antes, un mono arriba de la jirafa y hacer un mono, adelante también. Acá lo importante, voy a dejar armado esto, es que vayan jugando, armando, entendiendo que con un cartón y con pintura no hace falta ir a buscar otro recurso creativo. uno se puede divertir con tres cosas en la casa, pero no se nos ocurre, entonces pensamos que decir estoy aburrido, lo digo por experiencia, era de las que decían todo el tiempo, te aburrías, te aburrías, te aburrías, y hay muchas más cosas que hacer que quedarse con un teléfono, se los recontra. Digo, se me cayó algo que son las patas de este señor, no sé si Marina la verá por ahí, y si no, le ponemos patas de burro, acá está, bien, vamos armándolo, tire todo, le puse la pata al revés, acá, yo le hice unas orejitas también, una boca, le pueden sumar, no sé, un skate, le pueden sumar sumar un sombrero, hay un montón de cosas que uno le puede hacer para hacer volar la imaginación, ¿no? Fíjense la cola acá, queda copado, ¿no? Bueno, esta es la actividad de hoy, espero que la hayan aprovechado, espero que se queden con muchas ganas y que nos manden también, esto es muy importante, esto yo voy acá a hacer un, me voy a detener para decirles, ¿hicieron ustedes acá, ahora, este bicharraco, otro bicharraco? En las historias de Abraham Mancha de Instagram, nos encanta subirlo, entonces, nos la mandan por mensaje privado, o lo ponen en historia si nos etiquetan y nosotras la republicamos. A la gente de éxito, Alejandro me dijo que también le gusta mucho que la manden, y aparte, les queremos decir, junto con Marina, antes de irnos a los bariloches, que el 13, el 13 de, o sea, el próximo, ¡ay, ya te vas, Marina! El próximo jueves, a las 18 horas, se viene otro vivo de animales, en este caso vamos a hacer máscaras, animales cash, así que, les propongo estar bien preparadas y preparados, porque nos vamos a encontrar con actividades veraniegas para que sean copadas y que se puedan hacer en casa y que sean fáciles de hacer, grandes con chicos, no es solamente este taller para chicos, yo lo sé, ojo, aquí ojo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Julia de Córdoba está haciendo chita y se llama Crazy, Crazy Macaya, y le mandamos un beso a nuestra amiga Flor hablando de Crazy Macaya, creo que nada más, felices vacaciones, gente de Instagram, gracias por estar ahí, les mandamos un beso enorme, acá desde Abram Mancha junto a Papel de Caña en YouTube,